Hoy es día de Hoy es día de milagros Hoy es día de sanidad Solo tienes que creer Que Dios lo va a hacer Porque nada es imposible para Él Hoy es día de milagros Oh, si tú lo crees Dios lo hará Cuando el pueblo ora el Señor responde La oración del justo estremece montes Así como aquella mujer Que tocó el manto de Jesús Y sanada ella fue Cuando el pueblo ora el Señor responde La oración del justo estremece montes Él es el que sana tu dolor Él es el que quita tu aflicción Es tu libertador Porque no hay nada imposible para Dios En el nombre de Jesús Y por el poder de su palabra Recibe tu milagro hoy Hoy es día de milagros Hoy es día de sanidad Solo tienes que creer Que Dios lo va a hacer Porque nada es imposible para Él Hoy es día de milagros Si tú lo crees Dios lo hará Cuando el pueblo ora el Señor responde La oración del justo estremece montes La oración del justo estremece montes Así como aquella mujer Que tocó el manto de Jesús Y sanada ella fue Cuando el pueblo ora el Señor responde La oración del justo estremece montes Él es el que sana tu dolor Él es el que quita tu aflicción Es tu libertador La oración del justo estremece montes La oración del justo estremece montes De una iglesia Le-en-entar Le-en-balance Silent El B